Módulo 4.3 Muchachos vamos Estamos con Nelly Furtado Y esta canción que se llama Say it right Asuntos que nadie Podrá ignorar Esta cuestión es súper importante Es que mandes correo y que los abran En esas pequeñas Palabras tú podías hacer entre Que nadie lo vea y que la gente Se tiren como una avalancha A abrir tu correo Entonces, ¿qué asunto usar para que no pase esto? Que agarran tu correo y lo tiran a la basura Al tiro Vamos a jugar un pequeño juego para que se entienda Vamos a jugar a quien quiere ser millonario La pequeña tría Aquí estamos Con Don Oscar que les va a hacer la pregunta Y el que asunto El que participa en este juego Puede ganar Tazas de apertura de hasta sobre 50% O sea que tu lista completa la mitad Vean esto Que es legendario sacar esas tasas de apertura Pregunta número 1 Y la única pregunta de todo el concurso Tenemos ¿Cuál es la función principal del asunto del correo? Número A Llamar la atención en la bandeja de entrada Para que la gente lo vea Número B Que abra en el correo Número C Divertir y generar empatía Para caer bien ahí O informar acerca de qué es lo que viene En este correo Yo creo que si de repente informamos La persona se hace un criterio Y dice Ah, ya lo abro o no lo abro Entonces Por La tasa de apertura de 50% ¿Cuál es su respuesta? Querido Lector O auditor No sé cómo se dice ¿Estás con tu respuesta definitiva? Aquí tengo el sonido de respuesta definitiva Entonces Para que aprendas de aquí adelante Que lo más importante de cada asunto Esto es lo siguiente Lograr que lo abran Así que si ganaste Ganaste tasa de apertura Está medio pobre la producción de mi show Este don Francisco no cuenta con todo el encohezado gigante Pero Se hace lo que se puede La misión del asunto Es que abran el correo a toda costa Así que cualquier cosa Bueno, no cualquier cosa Hay cosas que Hay límites que hay que respetar Pero todo lo que vaya en dirección De que La persona abra el correo Está bien ¿Por qué? Porque desde El mail No se puede directamente vender ¿Ya? Y El fin último del asunto Es que lo abran Y el fin último del correo Es que le hagan click Porque alguien no puede pasar La tarjeta de crédito por el correo Tienen que llegar al sitio Y ahí pueden comprar Entonces La misión del correo Llamar la atención En la bandeja de entrada Incitar a abrir el correo El copy Tiene que ser Tiene que persuadir Enseñar Algo que haga que lo abran Y generar una intriga ¿Ya? No hay que revelar todo En el asunto Hay que dejar cosas Que vamos a revelar Cuando abra el correo Y cosas que vamos a revelar Cuando le hagan click Al link Siempre hay que usar psicología Y tener esa curiosidad Que la gente va a querer saber Entonces Lograr el click Aquí un buen ejemplo De Wally Entonces Wally es un muy buen ejemplo Porque tú abres un libro De Wally Y es como una gran mancha Y desastrosa Y como que todo se ve igual Entonces aquí Wally No está destacando Entonces Si Wally destacara Y fuera un buen asunto Sería muy fácil encontrarlo Pero Wally es como un mal asunto ¿Dónde está Wally aquí? Entonces Wally es igual a todo Toda esta escena está llena De franjas rojas Y blancas Que es la ropa de Wally Entonces aquí uno ve Y le cuesta encontrar a Wally ¿Pero qué destaca aquí? Veo que destaca Destaca esa lancha Destaca esa carpa De color azul Entonces uno quiere ser Algo que destaque No quiere ser Wally En el mundo lleno de rayas Blancas y rojas ¿Ya? Si quiere ser Wally En un mundo Donde todos están Vestidos de negro Entonces esa es la función Del asunto Aquí una pequeña charla Que siempre menciono De Gary Halbert Uno de los mayores Emprendedores de ventas Por correos No mails Sino que ventas Por correos físicos Que mandaban cartas Antes del email marketing Había toda una industria De vender por cartas Entonces Gary Halbert Tenía su charla De la pila A De cartas Y la pila B ¿Qué asunto le pongo? Entonces Gary decía Hay dos tipos de correos Están los correos personales Y los correos comerciales Los que quieres leer Si o si Y los otros correos Que son Que desearías Que nunca te hubieran llegado Entonces Si aquí yo veo Mi bandeja de entrada Y veo los asuntos Que me llegan Veo aquí Blogstore Tres tips Para ir A ver al conejo malo Está entretenido O cualquier concierto Está entretenido Pero está muy formal Y tiene emojis Si veo aquí Está lleno de emojis Todas las marcas Usan emojis Después aquí Parkerauco El concurso del verano Que no te puedes perder Como que no me gusta Que usan esas reglas De acentuación Muy correctas Y la verdad es que Los veo muy comerciales Entonces Que tipo de mails Hay en tu bandeja de entrada Vas a encontrar Que hay mails De amigos y familiares De tu trabajo Cierto De tu colega De tu jefe Hay mails transaccionales De compra Hay alertas De tus redes sociales Hay mailings De marcas o blogs Hay alertas De algún software Tantos cuentas De luz De herramientas Y de todos esos correos Hay algunos Que no requieren nada Y los vaya a archivar Hay otros Que toman trabajo Y tiempo Responder Hay otros Que los vaya a burrar O otros Que los vas a odiar Y los vas a marcar Como spam Y que le va a escribir Un garabato A la persona Que te lo mandó Y dice No me mandes nunca más Esta cuestión De donde sacaron mi correo Entonces Y van a ver otros Que los va a abrir Medio segundo Para ver si vale la pena Y Aquí está la pila A Y la pila B Están los mails Personales Y los comerciales Entonces Si nosotros calificamos Estos mails Los mails De amigos y familiares Siempre los vamos a querer Abrir Y son muy simpáticos Y queremos saber De nuestra familia Y de nuestros amigos Los mails del trabajo Los vamos a abrir Porque sí o sí Es parte de nuestra vida laboral Y tenemos que responderlo Y abrirlo Los transaccionales Cuando compras algo Generalmente uno los ve Ya los recibe Para ver si está todo ok Las alertas de tus redes sociales No Como que esas cosas No las archivas Los mails de marca y blogs No las archivas Las alertas de software Las cuentas Todo eso como que uno las archiva Entonces El secreto está En que tu correo Lo consideren En la pila A En la pila de los correos Que se quieren abrir Y no en la pila B Que son los correos Comerciales y no deseados Y mientras más personal suenas Más probabilidad de apertura Tendrás Quieres que seas Como un amigo escribiendo Alguien que te cae bien Entonces Quieres que el mail sea De Joey Arroba Soy tu amigo Y no de Movistar Arroba Promociones Punto CL Entonces Si analizamos La bandeja Aquí analizando La bandeja De entrada De mi esposa Podemos ver Que tiene varios correos Y aquí Si es que Veo los correos El primero dice Oscar Muñoz Amor Eres la mejor esposa Del mundo Gracias por ser Una persona tan linda Y la 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 Entonces Este correo Claramente Lo voy a querer leer Porque Se lo mandé yo Brooklinen Save now Ahorra El día de los presidentes No Eso es como un mail Muy aburrido De una marca Este es un mail Más de Hasta from gorgeous Esto como que Muchas veces No funciona Como tal persona De tal empresa Nueva Blablabla Créditos para pymes Créditos solo para pymes Te invito a financiar Tu pyme En crédito.cl Vuelve a intentarlo Entonces Aquí siempre piensa En cómo se va En la bandeja De entrada De la persona Y quieres llamar la atención Y ahora Te voy a enseñar A cómo hacer eso Cómo llamas la atención Cómo ser humano Cómo aumentar la tasa de abertura Primero que nada Quieres No quieres recibir mail de empresas Quieres recibir mail de humanos Y estos son 10 aspectos humanos En un mail Que cambian toda la disposición De la persona Para ver el correo Un ejemplo muy simple Si alguien me llama por teléfono Y me dice Aló Habla no sé qué En cambio De la ejecutiva De la contadora De algo De Movistar Empresas O de Claro Para ofrecerle Si me habla así Yo lo descarto inmediatamente En un medio segundo Pero si alguien me llama Y me dice Aló Oscar Y espera que yo responda así Hola Oscar ¿Cómo estás? Y quizás me pregunta otra cosa Y ahí Si es que parte más humano Y me dice Oye te estoy llamando Porque Y tiene un tono de voz Como mucho menos robótico Mucho más personal Yo voy a considerar A esta persona Y no al otro Es como el efecto call center Que no lo queremos en el video Efecto software de email Ya queremos como que sea Un mail uno uno Entonces 10 aspectos para que tu mail Sea más humano Que el remitente sea una persona Y no una empresa Todo en minúsculas Escribir normal Por ejemplo No seguir las reglas gramaticales Ni de mayúsculas No usar signos como La interrogación invertida O la exclamación Eso Yo veo que nadie lo usa Sobre todo en español No usamos eso Usar etiquetas como Aquí Paréntesis urgente Importante Favor ver Eso sirve La continuación del asunto Claramente no es un mailing De la empresa Por ejemplo Cuando dice Ver este correo En tu navegador Te llega un asunto Y después sale Ver este correo En tu navegador O view this email In your browser Eso claramente Al tiro de lata Que es un mail masivo Se le genera Si le pone etiquetas Como Respuesta Dos puntos O forward Como que te lo están reenviando Parece que te lo reenvió alguien En una cadena El asunto se dirige a ti De forma personal O te explican De que se trata el mail No te escriben desde un podio Como que no hablan en plural Te hablan en particular O tiene un archivo adjunto O le pones el emoji De ahí va algo adjunto Eso ayuda mucho a abrir Entonces Quiere ser personal Y no comercial Aquí guardo unos ejemplos Oscar Muñoz En la bandeja De Pascal Mi esposa Amor es la mejor esposa Este es un mail de pega Vicente Urrutia Diseño del carrito de botella Hola Paz Que junto a los modelos De los carritos de recepción Ese está muy bueno Porque Como que Aquí podríamos poner El first name De la persona Y personalizarlo Y no en el asunto Sino en el En la parte que sigue Que no me acuerdo Como se llama Pero la parte que viene Después del asunto Marisa Brooklyn Early access Ending soon Aquí están usando Escasez Tu acceso VIP Se está acabando Y aquí los comerciales Como Aurora Pabez Conozca más de D-merc Después no digas Ahí no me gusta Que usen emojis Entonces ahí están Los ejemplos De nuevo Yo siempre refuerzo A veces usar emojis Pero la mayoría no Porque la mayoría De las empresas Que hacen mailing Mandan emojis Entonces Así fue como Mis tasas Usando estos Tips Como ser más humano Fue que Pasamos de 8% 16 y 16 Más o menos A 22 Y algunas veces 24 o 30% En tasas de apertura Aquí un par De batilladores Psicológicos Que esfuerzan La apertura De tus correos Como ya lo habíamos Mencionado antes Que lo envío A una persona Y aquí un ejemplo Oski Mira lo que hicimos Aquí está el ejemplo Sender Coteas Asunto Me ayudas con esto Y aquí el nombre De la persona Luego Este es el tip Más importante Si vamos a rescatar Una cosa De todo este módulo Sería esto Hazlos cortos Y súper cortos Las personas Mandan asuntos Cortos Y poco elaborados Esto es un signo De humanidad total Por ejemplo Este mail lo hice En 5 minutos Ups Cacha esto Aún sin regalo Regálale este Sobre Te hice un poema Está difícil Tengo miedo Un saludito Entonces Quedan 14 horas Por si te lo perdiste Aquí tenemos Puros asuntos Que todos lo hemos usado Y han funcionado Increíble Ayuda Y el nombre de la persona Favor personal Ese también Siempre funciona Arriba las manos Acá hay una estadística Que muestra La tasa de apertura 18% 17 15 15 12 10 13 Y la cantidad De palabras Entonces Claramente Podemos ver Que La tasa de apertura 18% Es más alta Cuando tenía Solo 4 palabras Versus Cuando tenía 9 10% 12% Hay claramente Una tendencia Mientras más palabras Tenga tu asunto Menos tasa de apertura Y hay mucha diferencia Entre un 10 Y un 18% Por el simple hecho De cortar a la mitad La longitud del asunto Todo el asunto En minúsculas Una empresa Siempre escribe asuntos Largo y con buen uso De mayúscula y minúscula Explota a tu favor Ni siquiera tener que Preocuparte de eso Aquí más asuntos Que no han funcionado Haz la corta Abre esto Me fui Te voy a eliminar Viste Mira Por favor responde Fuiste tu Todo el asunto En mayúsculas Eso también Va a hacer que Visualmente Resalte sobre La bandeja de entrada Los mejores vasos del mundo Mira Llegó el verano Nunca más Tienes que ver esto Partimos Acuérdate Revisar lo que te mandé Entonces Ahí todo está En mayúsculas Y el número 5 Es usar intriga Mantener el misterio Por ejemplo Te perdiste esto Traigo buenas noticias Los de Gringlas Acaban de Punto, punto, punto Tú, yo Hoy a las 7 Este mail lo hice en 5 minutos Porque es bueno Porque van a decir Oh lo hizo muy Que hizo En tan poco tiempo Van a querer ver su calidad Abre este mail Si eres mamá Abre este mail Si eres arquitecto Entonces Ahí como que Si o si Dejas algo Que tienen que descubrir Solo Abriendo el correo Personalizarlo con nombre Siempre va a ser Un buen ejemplo Por ejemplo Bueno Siempre hemos usado Cacha Como tu nombre Y cacha Y cacha Y tu nombre Llegó carta Para tal persona Te gustan las flores Y tu nombre Entonces Y aquí Mucho cuidado Porque Muchas veces veo Que usan el nombre Y simplemente lo ponen Y no tiene un sentido Gramatical O sea Está puesto Para ponerlo Entonces Muchas veces Mandan correos Y hacen mal uso De la personalización Como que La ponen donde No debería ir Y aquí Tenemos Los 28 gatilladores De abertura Que no los voy a leer Todos Pero te los dejo A ti Como tarea Si los asimilas Para tu asunto Vas a hacer que Los abran Mucho más Aquí También le puedes pegar Un pantallazo Por si quieres usar Asuntos que he usado En estos mails De Buckingstock Carro abandonado Brox abandonment Y por último Más asuntos notables A mi me encantan Los de Chavis Shorts Tenemos aquí como Este era muy bueno Que está emulando Una prueba Que sale Entre paréntesis Prueba No mandárselo Al público Ese es genial Porque está emulando Así como Oh A esta empresa Por error Se le mandó Este correo Entonces Ese es un Chavis siempre es muy original En su asunto Knock knock ¿Quién es? Ese está muy divertido Yoda Do or do not There is no try Ahí le mandaron Una frase de Yoda La empresa de pantalones Como que se inventaron Un alter ego Un enemigo Que decía Esos tipos de Chavis No son cool Entonces Muy divertido Y Chavis Como hace uso De los asuntos Te voy a dejar Como tarea Este link Donde vas a poder Descargar Más de mil asuntos Que hemos mandado En Greenglass Y Ahí para que los puedas Analizar Y los puedas usar Por ejemplo Elígeme algo aquí Mira esto Gira la palanca Mi regalo de San Valentín Ahí puedes ver Todo lo Nos clausuraron Fue un asunto Que le fue increíble Ahí están ordenados De mayor a menor Y puedes Verlos Si es que alguna vez No andas creativo Con tus asuntos Incluye las tasas de abertura Las tasas de clic Las ventas Y los test A B De más de los mil Y correos Que hemos mandado Conclusiones claves Lo más importante Es que abran tu correo Eso solo lo lograrás Con un asunto Entable ¿Quieres parecer humano? Tu mail debe ser especial No use emojis Porque todos usan emojis Y siempre testea Al menos dos variaciones De asuntos Eso va a ser A B testing Checklist Descarga los asuntos De Greenglass Y échale un ojo A los más exitosos Usa los 28 Gatilladores psicológicos De apertura de correos Y recuerda los 10 aspectos Que hacen más humanos Tus correos Así que te dejo Invitado Al próximo capítulo Porque Es un extracto Del curso avanzado De email marketing En donde vamos a hablar De copy Y de cómo escribir Correos más persuasivos Que la rompa ¡Suscríbete al canal!